Hola que tal amigos, soy el Número de Cana de Maestro de Informática Española hoy en esta nueva clase, nueva video, primeramente bueno, padres, familia y estudiantes que están que van a ingresar a secundaria en el próximo círculo escolar 2020-2024, que ya está el calendario escolar por ahí lo comentamos el día de ayer, ya que hoy es el día límite para solicitar el registro, hacer el registro para la beca BVA del banco chavos que inspiran, se llama la beca es para, aquí vamos a ver, para los estudiantes que están por ingresar ya dijimos que ahorita están en seco de primaria, que ya se está llevando a cabo ya el fin de ciclo, la graduación, etcétera, sí y que van a iniciar ya en el mes de agosto, el 28 de agosto específicamente que va a entrar a la secundaria, tiene que ser una secundaria pública en este caso el registro vence hoy, 27 de junio, sí debe tener un promedio mínimo de 8.0 repito, tiene que ser una escuela primaria pública no entran las escuelas, los colectos particulares, sí aquí hay un poquito más de información, nacional mexicana requerir el apoyo, sí llenar el registro en línea, sí ahí se van a tener algunos datos, verdad como, pues alguna entrevista mínima referente a lo socioeconómico para ver que realmente la necesites aquí te dejo todo el link para que puedas hacer el registro no tienen nada del otro mundo se ocupan datos tanto del estudiante como del padre, madre o tutor o el tutor legal más que nada hay pruebas de talento también, sí para ver, pues, quiénes son las personas más indicadas la cantidad de apoyo que se da durante 10 meses que dura el ciclo escolar son de 2.000 pesos mensuales para útiles escolares para pagar cuotas escolares también que sabemos que las hay también en escuelas porque las hay en escuelas públicas pues son del uniforme, cuestión material trabajos, impresiones todo lo que se pide estamos hablando de, pues alrededor de 500 pesos a la semana y, este, pues aparentemente no es mucho en esta época de tanta inflación tan costosa pero, pues, que sí representan sobre todo en jóvenes en adolescentes, en este caso menores de edad que sí requieren ese apoyo para no desertar o al menos tener una mejor calidad educativa tal vez, sin ese apoyo como quiera terminen culminen la educación secundaria sabemos que prácticamente está desterrada la reprobación, sí después, sobre todo de la cuestión de la pandemia pero, pues, esos 2.000 pesos en algo van a ayudar para una mejor calidad educativa para comprar libros para, no sé tener internet en casa etcétera son muchísimas las utilidades que se le pueden dar en la cuestión académica se inicia creando aquí viene toda la información la contraseña sí completar el registro ingresar a las pruebas de talento son las fases que hay que hacer hoy es el último día ¿para qué? tienes todo el día para realizarlo si no la conocías pues, bueno aquí está la información algo que me agrada es que también aunque no salgas seleccionado como becario sí, como quiera tendrás acceso a, digamos como un plan formativo para conocimientos básicos de lo que es la secundaria y de varias socioemocionales es algo es un plus algo extra que se tiene y, pues, la verdad que está, está bien te dejo todos los links para que los puedas revisar y te apuras ya que hoy es la fecha límite ¿verdad? una disculpa no voy a poder hacer el video también me he ocupado con otros con otros videos y con otras cuestiones pero, bueno creo que todavía estás a tiempo de hacer el registro que es muy sencillo y, bueno yo no tengo a alguien quien registrar pero, si encontrar a alguien en el curso del día pues, trataré de hacer el video para registrarlo pero, bueno espero y conozcan esta información y que tengan un excelente día